Aquí, estoy caminando, no pasa nada. ¡Bien, lo haré! ¡Hey, broker! ¡Hey, Jimmy! ¡Broker! Quédate en el auto, Maddie. ¿Qué pasa? Solo quédate en el auto, por favor. Jimmy, regresa al auto, por favor. Le tienes que pedir una disculpa a mi hijo. Tranquilízate, lo dijo el oficial. Jimmy, regresa a la camioneta. La mocosa maltrató a mi hijo. Alguien tendrá que disculparse. Eso es correcto. No le digas así, por favor. No le digas así. Por favor, entra en el auto, hija. No me des la espalda. Cariño, entra al auto. Jimmy, golpéalo. Jimmy, tranquilo. Aléjate. Ya, 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 basta. Basta. Dije, basta. Arréstelo. Suéltelo. Suéltelo. Ya basta, atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo arrestas? Señor, suéltelo. Pobre imbécil. ¿Qué es lo que pasa? Cierra la boca, Cassie. Vamos, levántate. ¿Dejará que se vaya? Está bien, bebé, entra al auto. No se ve bien. Todo está bien. Entra al auto, tonta. Clara. Entra. ¿Respiras, Jimmy? ¿Estás bien? Muy bien, Jimmy. Sí, está muy bien. Esto se acabó. ¿Estoy en problemas? No, todos vimos lo que pasó. Él se excedió. ¿Era necesario que fuera tan rudo? Lo avergonzó delante de su hijo, señor Broker. Él hizo lo mismo, oficial. ¿Ella está bien? ¿Estás bien? Así que volviste al viejo Griffin. ¿Qué harás para ocuparte de ella? ¿Hay alguna razón para que pregunte esto? Quizás solo estés siendo amable. O quizás estoy aburrido, soy curioso, lo que sea. Eso no importa. Es mi derecho preguntar. Las cosas se me salieron de las manos. No volverá a pasar. Papá, los profesores nos están viendo.